Lufthansa cancela 250 vuelos para el viernes por la huelga del aeropuerto de Frankfurt. Este jueves, durante la primera jornada de protesta, han sido anulados otros 160 vuelos. La sociedad gestora quiere garantizar como mínimo la mitad del tráfico aéreo en el aeropuerto, por el que pasan diariamente 100.000 pasajeros. Les entiendo, pero me hubiera gustado que me informaran antes para buscar alternativas. Entiendo sus protestas, porque los salarios en Alemania no son lo que eran. Viajo con frecuencia y no entiendo que los pasajeros sean los principales perdedores cuando hay conflictos salariales. El Sindicato de Seguridad Aérea pide un notable aumento salarial y mejoras de las condiciones de trabajo para los empleados responsables de la seguridad de los aviones en tierra y encargados de dirigir los aparatos en las pistas.